La Ruta de Paula rinde en hoy homenaje a un postre en vía de extinción, el pijama. ¿Quieres conocer algunos lugares en Cádiz y Sevilla donde aún lo ponen? El pijama lo hacemos desde que abrimos, la verdad. Lo que pasa es que antes lo hacemos más individual y ahora lo hacemos más colectivo. Esto lleva nuestros postres caseros, como es el tocino de cielo, lleva la compota de membrillo, lleva el flan de huevo, piña y melotón en almíbar. Y luego su nata y sus tres siropes, le echamos siempre chocolate, tofu y le echamos también frutos rojos. El pijama lo tenemos desde los inicios, desde que empezamos y la venta ya lleva abierta casi unos 50 años. El pijama pues lleva el flan de vainilla hecho casero aquí por nosotros, le ponemos la piña, el melocotón en almíbar y la piña en su jugo y el helado que lo tenemos de fresa y nata o de vainilla y chocolate y luego lo acompañamos con nata y caramelo. ¡Gracias! Nuestro pijama lleva flan, un flan casero que hacemos aquí en casa. Lleva también melocotón y piña. La clásica es que sean frutas en almíbar y bueno lleva una porción de tarta helada, por lo general ponemos una tarta helada de nata y chocolate como es este caso o en su caso podemos a veces sustituirlo por una porción de tarta imperial de nuestro gran repostero Pepe Mesa del Puerto de Santa María. Entonces eso es lo que compone el postre y luego lo decoramos siempre con su nata, su caramelo y esta palabra tan moderna y bonita un topping para darle un poquito más de color. Nuestro pijama se llama postre de carretera nacional, lleva lo básico de todos los pijamas, le agregamos un pudin, un pudin que hacemos nosotros, un pudin francés. Lleva el flan casero, el pudin, la piña, el melocotón, un helado de vainilla bourbon y bueno la nata y el sirope que el cliente nos pida. Nuestro pijama en la venta del pollo lleva tarta con tesa, tarta al whisky, tocinito de cielo, tarta de queso con arándano, melocotón, piña y entre otras cosas está muy rico. ¡Gracias! 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 Gracias!